Hola, soy Cristian Monque, diputado y presidente de Renovación Nacional. Conozco a Pablo Silva, confío en sus capacidades y en su dedicación. Y estoy seguro de que puede encabezar un gran proyecto de futuro para San Fernando, que tanto lo anhela. Porque sé que hará una gran labor para mejorar los servicios de salud, la calidad de la educación, el aseo y el ornato. En definitiva, mejorar su calidad de vida. Por eso, en San Fernando, vamos adelante, vamos con Pablo Silva.